Música Música Ya esta, ya se viene ahí, vamos ya Mira que va a ser tarde, ya va a llover Y nada vamos a vender todito el día Ya, 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 ya ¡Mandarina! Aaaaaaa, ya voy fueísima No ve que me estoy poniendo mi protector sola Pa que no me queme el sol Basta, que ya pues eras tu gringa Para que estés hecha en tu producto sola Aquí está bien, aquí está bien Hoy sí, ñaño, como dicen El que madruga, Dios me ayuda Y por eso ya vamos a meter todos nuestros Lloris y vas a ver Sí, ñaño, yo ya le estoy oyendo Ay, mira que nos vamos a bañar con roda Ay, déle, va a ser efecto, vamos a ver Uy, vamos a vender todo Ay, curichi, che, vaya tu curichi ya, un sol ya Che, vaya bien, rico está Che, vaya tu curichi Oye, qué, si estás así, no vas a vender nada Así no se hace, se hace bien sexy Vamos a ver Ay, curichi Mira, vaya tu curichi ya, mira Leche, leche, estoy bien Ya te voy a sentar sobre, siguiente Ven acá pon el curichi ya Ay, nada, te gusta, te amo, yo, ay Che, vaya, voy a estar acá, no se ataca, ñaño Ay, te quería un sol ya Bueno, bueno Hoy día sí tengo que vender todito mi revuelto de cocón Ay, no Hola, ñañita Va, ¿tú qué llevas a aquí? Ah, yo he venido a vender mi revuelto de cocón Ay, no, y con ese calor, ¿quién no va a querer? Nosotras estamos vendiendo aquí Así que tú No, no, no Vete a otro lado ¿Por qué pues? Si la calle es libre, yo puedo vender donde quiera Hola, ñañitas, ¿cómo están? ¿A cuánto estás, curichi? A un solo, mañanito Ni leche, leche todavía es Lleva ya Esto no lo vas a encontrar en ningún lado Ni en otro país Aquí no ¿Ah? Guapo Acá tengo un revuelto de cocón A ver, mira, bien heladito Bien rico está Bien, ya, ya, para allá Porque voy a dar, ya No le hagas caso No le tires tampoco Míranme a mí Me cobro tu curichita ya Lleva ya Aparte voy a dar el número Ah, pero sí No lo pienses mucho, ñañitas Lleva ya mi cocona No le hagas caso No le hagas caso Lleva mejor tu curicha De esta casa está más rico Para chuparse los de ellos De ella no vale su refresco Con agua de desagüe No, 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 guapo No le creas De ella su curicha no vale De mí mi revuelto está bien rico Y además Ella le hace con leche de caballo Yo mejor me largo de aquí Antes de que me pegue Por su culpa de este cuerpo De nada Te lo hemos hecho correr Con cliente Ya, si hay de miedo ¿Sabes qué? Yo ya me aburrí Mejor me voy a ir a mi mamá Chucha, mejor Ni la falta que hace Hay que seguir ofreciando Ofreciando Curichi Che, vaya tu curichi Bien barato Ven ya, usa nomás Leche leche Ven ya, usa ya Leche, leche Hay revuelto de cocona Ay, no, veñanito Hay cocona Rico, mi cocona Delicioso Hay revuelto de cocona Y esta, veñanita Apura ya Y mira, ve, está bien rico Hello ¿A cuánto tu refrén es? A un solcito, no más guapa Oye, mapacha Hello, shiringa Hello, chumi Ay, qué mala amiga eres Se precisará comprar a Jackie Aquí de tus amigas De toda la vida No Es que yo no les había visto Pues ¿Qué están vendiendo? Curichi, pues no ves Oh, marciano Guapita ya No vas a llevar tu refresco Ya Es mejor para el calor Oye, gringa De ello su refresco no vale Es con agua de desagro ¿Es clavos quiere tomar? Ay, sí ¿Qué? Agua de desagro, eh Sí, ñaña Mejor lleva tu curichi Que es 100% natural No, guapa Lo que pasa Es que ellas me envían De lo guapa Rostrazo que soy Pues te vamos a envidiar a ti Su cuerpo de nadadora ¿Nada qué? Nada por delante Y nada por atrás ¿Cuál nadadora vienes tú? A ti más bien parece que te ampalea con rey Oh, my, god O sea, se están peleando ¿Cómo va a vender así? Ay, lo voy a comprar a otro lado Ay, no, guapa ¿Qué va a pasar si quiere un vasito? Ay, no, por Dios ¿Qué ven mis ojos gatos? Ay, por Dios ¿Qué es eso, ñaña? Mira Ñaña no sé qué sea Pero está buenísimo Hola, señorita ¿Qué tal? Este ¿A cuántos vas es marciana? Para ti, guapo A 50 centimos Para ti, para ti Hola, guapo ¿Qué tal? No quieres llevar mi coconita Está bien rico Ay, no, mi refresco Mira, ve eso ¿Qué estás pensando tú, ñaña? ¿Qué te pasa, tía? ¿Acaso es que te están preguntando así? ¡Metiches, no! Oye, ¿saben qué? Soplenme así, ya ¿Sabes qué, guapo? Chepa, 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 chepa No, 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 no Mi coconita está más rico, ñaña ¡Mira mi coconita! ¿Qué rico está haciendo, ñaña? ¿Qué rico está fea, ñaña? A ver, a ver, a ver No se vayan a pelear, por favor Hay que hacer una cosa La que mejor baila Le compro todo ¿Qué pasa? Ay, por favor Vamos a ver que yo voy a ganar Porque para eso Yo soy una liga Quiero decir pieza, no liga Mire y llore ¡Ay, chepa! ¡Tocona! Te ofrezco mi rito Sabrosita, jugosa ¡Tocona! ¡Sóma la reanima! ¡Enchi! Ven a probar, ven a probar Ven a probar, ven a probar muy rico popcorn Ven a probar, ven a probar Ven a probar muy rico popcorn La tengo muy solucida ¿Vieron? ¡Eso sí es bailar! ¡Ah! Y parece robot oxidado Me da pereza Mira, esto sí es bailar Oye, ojos de conozor Mira Mira y aprende A ver, dice Olvidarás Lo que hiciste de este ritmo Un machaco Un vacilón Y se manchaca Sí Manchaca 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 Viste Eso es baile Eso sí es baile ¡Ay, por favor! Mejor no digan nada, ¿ya? Y digan que el guapo decida ¿Es verdad que nosotros lo hemos hecho bien, sí o no, chulo? No, no, sí o no Yo le he hecho bien, sí o no Bien, regme momi ¿Nosotras? Pues... Mi amor ¡Ay! ¿Ya compraste? ¿Tanto te demoras? Ay, mi amor, estaba un pelo de elegiria, pero ninguna de ellas me convenció. Ninguna me iguala, ¿puedes creerlo? Pero no son las únicas, ¿podemos ir a buscar por allá? Ay, no, vamos, pues, vamos. Pero espérate un momento. Bueno, chicas, yo ya me voy yendo, ya de verdad, fue un gusto conocerlas. Chao, vámonos. Ay, por Dios, Chontolón ya ha vuelto a resultar. Ahora ya no se puede confiar en los hombres de ahora ya. Mudan pantalón, igual son Chontolón. Dímelo a mí, yo ya me estaba imaginando cuántos yurios iba a tener con ella. O sea, por las puras nos hemos iniciado. Ahora, ¿quién va a pagar las obras y nada más, bendito, ahorita el día? Y lo peor, yo también te voy a pagar mi romano, ¿sabes? Ay, no. Porque somos... Ñañitas de... Y la yuyita. Ahora sí, vamos a vender por ahí. Aquí no hay nada. Chontolón ese hombre. Urichis, ¿por qué comer? Chontolón ese hombre. ¡Suscríbete!